Nos pusimos de acuerdo, Nicola revela que él y Wendy planearon su relación falsa. El reality de los famosos atrapó la atención de miles de espectadores y a pesar de haber llegado a su fin, dejó una interrogante flotando en el aire. ¿Podrían Wendy Guevara y Nicola Porcela, quienes se volvieron inseparables dentro del programa, convertirse en algo más que simple amigos? La chispa entre ellos fue evidente, pero ¿qué hay detrás de esa relación tan especial? ¡Acompáñanos en este chismecito! Mientras el reality se desarrollaba, surgieron rumores y especulaciones sobre los sentimientos de la integrante de Las Perdidas hacia el locutor peruano. Muchos televidentes no pasaron por alto las miradas cómplices y los gestos de cariño entre ambos. Las redes sociales se inundaron de teorías sobre un posible romance en ciernes. Sin embargo, recientemente, Nicola ha arrojado a la luz nuevos detalles que podrían partirnos el corazón. En una entrevista con el conocido comunicador Jordi Rosado, Porcela se sinceró sobre su relación con Guevara. De entrada, dejó en claro que durante su convivencia en la famosa casa, sus interacciones eran, en su mayoría, una especie de juego coqueto, pero no había nada romántico entre ellos. A pesar de ello, no dudó en expresar su afecto por la influencer. Amor sí hay, un amor bonito, un amor de amigos que cuando me necesite voy a estar para ella. Siempre estuvimos jugando, siempre lo sabíamos, lo hablábamos porque nos divertíamos. Declaró Nicola Porcela. El modelo también señaló que aunque sus gustos y preferencias difieren de los de Wendy, esto no obstaculiza la demostración de este profundo amor de amigos que floreció durante su tiempo en el programa. La diversidad en sus intereses no ha sido un impedimento para mostrar el afecto que siente el uno por el otro. No tenemos complejos, pero sabemos cuáles son los gustos de Wendy, cuáles son mis gustos, y eso no quita que yo la pueda abrazar, dar besos, porque es un ser humano increíble. Afirmó Nicola Porcela. En última instancia, el ex deportista enfatizó que su cariño hacia el influencer perdurará con el tiempo y que no le importa cómo la gente interpreta esa relación. Sus sentimientos son genuinos, y lo que opinen los demás no afecta su aprecio por la integrante de las pérdidas. Amor le voy a tener siempre, y quien quiera interpretarlo como quiera no me importa. A Wendy sí le tengo mucho amor. Concluyó el peruano. Por su parte, Wendy Guevara también ha compartido su perspectiva sobre esta relación tan especial. Ella ha afirmado en diversas ocasiones que ve a Nicola Porcela como un gran amigo, y que siempre estará para cuando él lo necesite. ¿Qué será ahora de todos los que soñábamos con el Wencola? ¿Será que sus fans están molestos con ambos famosos por vernos la cara?